La musura, vestía de negro entero, era riguroso El luto de las ancianas, ustedes saben A veces cruzaba las manos con un suspiro Rompía el silencio y hablaba de su marido Volvía a meterse la mano en la fardiqueta Buscaba un pañuelo blanco, gorda de seda Mi tata Manuela, mi tata Manuela Y mi tata Manuela Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Que me trae el recuerdo Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Que me trae su beso Mira que itanita eres, que la flor de hoy Tu pelo con el aire se entretiene Mira que itanita eres, que la flor de hoy Tu pelo con el aire se entretiene Pastora cuida a la niña, no salga sola Que yo voy un momentito a tener la ropa Cantaba viejas historias, contaba cuentos Mi tata Manuela, mi tata Manuela, mi tata Manuela Mira que itanita, mi tata Manuela, mi tata Manuela, mi tata Manuela, mi tata Manuela, mi tata man Tu pelo con el aire se entretiene Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire, qué me trae su beso ¡Gracias!